Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Los astrónomos necesitaban un telescopio del tamaño de la Tierra para obtener una imagen de ese gigantesco agujero negro en el centro de la Vía Láctea y la próxima vez que aborden las observaciones continuas van a contar con la ayuda del Observatorio Espacial de Próxima Generación de la NASA porque el telescopio James Webb está finalizando, como sabemos, los preparativos para comenzar a observar el Universo y entre las tareas programadas para el primer año de trabajo se encuentra una especie de asociación con el Event Horizon Telescope, el EHT que es el conjunto global de observatorios que publicó la primera foto de un agujero negro en abril del 2019 y recordemos, lo publicamos aquí en el canal el EHT repitió lasaña en mayo cuando lanzó la primera imagen de Sagitario A asterisco el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea revelando ese anillo dorado borroso y grumoso sobre un fondo negro y uno de los innumerables científicos que esperaban ver esa imagen era Farhad Youssef Zadeh él es un astrónomo de la Universidad del Noroeste de Illinois estaba especialmente interesado en el trabajo del EHT en Sagitario A porque a principio de este año le dieron a él un tiempo precioso para poder estudiar con el web este enorme agujero negro y él dijo en declaraciones que hizo la prensa la imagen la verdad que no defraudó, fue una agradable sorpresa pensé que la imagen sería un poco más desordenada debido a la variabilidad de Sagitario A pero se ve bastante bien, seguro por ser una primera imagen Sagitario A asterisco es un objeto difícil de estudiar porque además de todas las limitaciones habituales de un agujero negro los puntos a lo largo de su horizonte de eventos disparan repentinamente partículas a casi la velocidad de la luz el horizonte de eventos de un agujero negro es ese punto más allá del cual nada, ni siquiera la luz puede escapar así que estos destellos pueden ocurrir 4 o 5 veces al día lo que lo convierte a Sagitario A en una bestia particularmente cambiante y dice Josef Sade que estos puntos de acceso básicamente de repente se encienden y estallan él dice es como un fuego artificial esencialmente y dura alrededor de media hora más o menos a veces se juntan, uno tiene varios fuegos artificiales simultáneamente o uno tras otro pero la mecánica de esos fuegos, entre comillas, en sí es un misterio todavía no sabemos cómo se producen las bengalas las llamaradas son partículas como partículas de rayos cósmicos que se mueven cerca de la velocidad de la luz algo debe haberlas acelerado realmente para acercarse a la velocidad de la luz y todavía no sabemos qué es cada destello es visible, primero en luz infrarroja pero con el tiempo la señal se extiende a lo que los astrónomos llaman ya radiación sumilimétrica es decir otra parte del espectro y coincidentemente es radiación sumilimétrica lo que el EHT reúne para crear sus imágenes de agujeros negros lo que significa que los científicos del EHT están detectando la señal del agujero negro subyacente y también de la llamarada esto es lo peor que le puede pasar a la imagen de un agujero negro porque uno no desea observar una fuente variable esto lo dice también Joseph necesita eliminar el componente variable para poder edificar una imagen adecuada de la fuente en sí y es ahí donde entra a jugar el Webb dice porque el telescopio espacial Webb aporta varios puntos fuertes a la colaboración al orbitar a un millón y medio de kilómetros de la Tierra en el punto de Lagrange no hay un clima que interfiera con las observaciones no hay un clima nublado el punto de vista distante junto con el enorme parasol del observatorio mantienen a todos sus instrumentos lo suficientemente fríos como para estudiar la luz infrarroja y el Webb cuenta con dos instrumentos que puedan recopilar datos simultáneamente en dos tipos diferentes de luz infrarroja tener la capacidad de observar simultáneamente estos eventos de llamaradas en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio hasta donde yo sé dice Joseph nunca se ha hecho antes las observaciones continuas en ambas longitudes de onda deberían permitir a los científicos distinguir entre Sagitario A y sus llamaradas es como si dos telescopios básicamente observaran simultáneamente el venerable telescopio espacial Hubble ha estudiado Sagitario A en infrarrojo pero el Hubble solo puede monitorear una longitud de onda a la vez y observa en fragmentos de solo 45 minutos mientras pasa entre el día y la noche en la órbita de la Tierra pero bueno, debido a la asociación con LHT el equipo entonces de este astrónomo está sujeto a las limitaciones por supuesto de programación que tiene toda la organización que normalmente realiza sus observaciones durante aproximadamente una semana en marzo o abril para apuntar al clima más prometedor la campaña de la próxima primavera está programada tentativamente para abril de 2023 cuando el Webb pasará 25 horas estudiando el agujero negro supermasivo me explico porque tiene que haber una sintonía y un acuerdo y una programación conjunta entre el Webb y el EHT entre el Webb y el EHT independientemente de las observaciones del EHT ellos esperan que las observaciones del Webb enseñe a los científicos mucho sobre cómo funcionan estos agujeros negros que se llama hadas pero bueno, la pregunta que uno se hace es ¿Sagitario A brillará justo mientras Webb lo está mirando? ellos creen que las probabilidades favorecen a su equipo dicen, tengo la sensación de que tener dos días es bueno y si no funciona, uno vuelve al año siguiente lo intentaremos de nuevo no es un trato de una sola vez porque ellos van a tener solo dos días que son esos dos días en abril que el EHT va a observar para hacerlo en forma conjunta e incluso si el Webb no puede captar esa llamarada las observaciones seguirán siendo valiosas dada la asociación con el EHT algunas personas realmente les puede gustar que no tenga destellos incluso eso significa que las imágenes van a ser bastante buenas y no van a interferir en absoluto con las imágenes del EHT en última instancia se tomarán las observaciones que se obtengan es un agujero negro y como dice el mismo Yusef puede hacer lo que quiera bueno, nos vamos acercando al 12 de julio así que bueno, acalentando los motores como siempre digo muchas gracias y hasta el próximo reporte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!